No, tú sabes que yo no hice nada malo. Tú sabes muy bien que yo soy un hombre honrado, Edith. Y yo no pondría las manos en el fuego por nadie. Tú también eres susceptible a las tentaciones, aunque te las des de muy santito. Así que a mí no me digas nada. Tú... Tú tienes... Tienes un amante, ¿verdad? Si se trata del divorcio, yo también lo quiero. Es más, te lo exijo. No puedo seguir viviendo contigo. Si vieras lo que dicen todas nuestras amistades. Así que divorciémonos ya. Y lo más rápido que se pueda, mi vida. ¿Le ayudo con su maleta, señor? Sí, muchas gracias. Oiga, Botones, ¿no sabe si aquí en el hotel hay algún doctor? No, pero con gusto se lo consigo. ¿Se siente usted mal? Pues sí, la verdad es que me duele mucho el estómago y siento como oprimido el pecho. ¿Viene de lejos? Sí, de Chihuahua. Ah, ¿de paseo o de negocios? No, no, la verdad es que vengo porque estoy metido en una gran bronca. Pues bienvenido, señor. Síganme, por favor. Sí. Adelante, señor. Bueno, señor, pues lo dejo descansar. Que pase una bella estanza en la Ciudad de México y que solucione su problema. Aquí tiene. Muchas gracias. Espera un momento. Toma. Muchas gracias. Ah, señor, mire, yo con estas pastillas alivio el dolor de los torsones que me dan por cargar las baletas. ¿Se las dejo aquí? Si no le ayudan para el malestar, nomás avíseme y de verdad llamo a un doctor para que lo venga a ver. Es increíble. Como un extraño como tú se preocupa más por mí que mi propio hijo. Gracias, muchacho. Con permiso, señor. Gracias. Por fin me pidió el divorcio. Oye, y si va a la cárcel, esta casa será para mí, ¿verdad? Bueno, por supuesto que sí, mi reina. Ay. Lo que tú quieras, mi amor. Eso y muchas cosas más. Ay. 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 Señorita, por favor, que venga. Que venga, Otunes, al cuarto 714. Aquí espero. Gracias. Gracias. Adelante. Señor, ¿qué le pasa? ¿Se ve usted mal? ¿Quiere un médico? No. Solo te llamé. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero morir. Solo. Voy a llamar al médico. Tranquilo, amigo. Tranquilo. No, por favor. Mira. Toma. Toma, Víctor. Te la regalo. Te juro. Por esta sagrada virgen. Que yo soy. Y no sé. Usted. Esto. Gerardo murió de un infarto debido a las grandes presiones emocionales que sufrió. Y si hubiera sabido que un día después de su muerte el juez lo declaró inocente, tal vez otro habría sido su fin.